Hola Martu, buenas noches. ¿Bien y vos? Bien, muy bien. ¿Cómo estás viviendo esta previa antes de sacarte la foto? La foto. Muy bien, muy contenta la verdad. ¿Qué sentiste al ser convocada? No, muy contenta. La verdad que es re lindo la primera vez que me llaman para esto, así que... Bien, disfrutándolo. Le deseamos lo mejor y qué rico perfume tenés. Contanos el look, ¿de quién te vistió? Bueno, es de Pascorn Noob y mis zapatos son Sarkany. Muchas gracias. Bueno, disfrútalo. Chao, gracias.